Compadre Gerardo Amado, tiempo sinvenido, muchas gracias, esta es mi historia. ¿Por qué tenías que ser tú? Que estás tan lejos de mi vida, de quien viniera a enamorarme para caer en esta agonía. ¿Por qué tenías que ser tú? La verdad yo no me explico, ¿por qué te llevo aquí en mi pecho si para ti ni siquiera existo? ¿Por qué si sé que estás tan lejos siquiera de mirarme? Mi corazón se ha empeñado en amarte en silencio y así matarme. ¿Por qué tenías que ser tú? Quien despertara este sentimiento, tan solo para matarlo lento, si no sabes lo que yo daría por ti. ¿Por qué tenías que ser tú? No sabes cómo duele callarme, ni más porque este amor no es cobarde, simplemente es que no eres para mí. ¿Por qué tenías que ser tú? La verdad yo no me explico. ¿Por qué te llevo aquí en mi pecho si para ti ni siquiera existo? ¿Por qué si sé que estás tan lejos siquiera de mirarme? Mi corazón se ha empeñado en amarte en silencio y así matarme. ¿Por qué tenías que ser tú? Quien despertara este sentimiento, tan solo para matarlo lento, si no sabes lo que yo daría por ti. ¿Por qué tenías que ser tú? Quien despertara este sentimiento, tan solo para matarlo lento, si no sabes lo que yo daría por ti. ¿Por qué tenías que ser tú? Quien despertara este sentimiento, tan solo para matarlo lento, si no sabes cómo duele callarme, ni más porque este amor no es cobarde. ¿Por qué tenías que ser tú? Quien despertara este sentimiento, tan solo para matarlo lento, si no sabes lo que yo daría por ti. ¿Por qué tenías que ser tú? Quien despertara este sentimiento.